Saludamos de manera muy especial a todos nuestros directivos, a los profesores, a los participantes y a sus respectivos entrenadores, a nuestros alumnos apoderados y a todos, especialmente a los representantes. En el encuentro del día de hoy, tiene como finalidad aumentar las oportunidades de presentación de nuestros alumnos, la manifestación del deporte, el cheerleader, y brindar a nuestros deportistas apoderados y profesores la posibilidad de compartir e intercambiar experiencias y participar en una zona activa. También hacemos mención a las presentaciones de gimnasia rítmica y el dance, que también quisieron estar presentes en esta actividad. Desde ya, manifestamos nuestros más sinceros agradecimientos a todos los establecimientos presentes por aceptar esta invitación y participar en este evento deportivo. Centro Educacional Falle Sur Colegio Santa Luisa Colegio Madre Paulina Colegio Paro de Concepción Colegio Ignacio Carrera Pinto Y por supuesto, a nuestro auxiliar, Colegio María Inmaculada Concepción Damos un granuloso aplauso a todos los alumnos para todos los alumnos. Y vuelvo a momento de comenzar la presentación del trabajo regalado durante todo este año por la crítica colegio de su vida en paz y gimnasia rítmica. Damos conmigo hasta la gana presentando a Yoño de Casa con la categoría Yoño Chirón Líder Femenino 1 a cargo de la profesora Viviana Rodríguez damos un caluroso aplauso al equipo de las novas del Colegio María Inmaculada Concepción. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!